Lamentablemente tenemos esta situación donde tres familias sufrieron siniestro, se les incendió la casa, donde dos familias, consistía la vivienda solamente en bloques, piecitas de bloques, y de las otras dos era la chapa y lo que tendría que ser de paredes eran plásticos. Así que cuando ellos se fueron a trabajar temprano, se produjo este siniestro, pero que no saben cómo fue, porque no pueden explicar, ellos no dejaron, dice, velas, ni había fuego encendido cerca, así que no se sabe cómo se produjo el siniestro. ¿Nadie en ese momento? Gracias a Dios, no tenemos que lamentar víctimas personales, todos se habían ido a trabajar, se llevaron los niños a las 9 de la mañana más o menos, lo dijeron. Así que ellos cuando ya regresaban, vieron el humo y bueno, ya estaban tratando de apaciguar el fuego, pero ya las dos piezas donde convivían dos familias, ya se había quemado todo, perdieron todo, 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 todo. Y de la piecita de bloque, lo que estaba cerca de la ventana también se consumió todo, mochila de los niños, ropa, mesa, silla, todo. De la comisión de puestos viejos se acercaron a ayudarles, creo que les llevaron camas, colchones, frazadas. Y bueno, nosotros acá en la escuela, todos los colegas, estamos reuniendo cosas, todo lo que podamos para llevarles a la familia. ¿La colaboración a dónde hay que hacer llegar? Y a la finca Peña, ellos viven ahí, o si no acá en la escuela, en la escuela sería lo más fácil para después nos acercarnos para allá, pero ellos están en la finca sobre la chuta 34, tienen que entrar a mano izquierda y llegar hasta la finca Peña, ahí es donde se produjo el siniestro. ¡Gracias!